Tenemos nota con Zulma Fayad, rompió el silencio y dijo de todo y por eso queremos volver a ver y escuchar lo que dijo Zulma a la tarde, fíjate Zulma, ¿cómo estás? Un placer Pero era más que nada saber cómo estás vos, Zulma Uy, están tan preocupados por mí, lloran todo el día Son buenos No queremos saber más que nada... No me molestes No, solo... Lo de Daniela te molestó Me están tomando el pelo Me imagino que te habrá afectado No, no me afectó nada porque como yo soy una mujer de hierro, ¿viste? Soy dura, no me molestó nada No hay forma de encontrar un encuentro ¿Ustedes? Sí, sí, es eso, más que nada buscamos... Profundamente la molestia Yo te acompaño Solo queremos saber... Mirá, te estoy mirando, hola, chico No, pero solo queremos saber... ¿Qué es lo que te gustaría que pase? Nada más eso Nada más eso Buscar el encuentro de las hermanas ¿Qué hermanas? Eleonora y Daniela, tus dos hijas que se junten Son hermanas Pero que se vuelvan a encontrar porque... Eso lo deciden ellas que son una de 47 y la otra de 48 ¿Vos la amás a Daniela? Yo la amo si la parís Es mi hija ¿Dónde estuvo? Bueno, eso es buenísimo que también... Porque Daniela quizás sentía un destrato No sé, lo que diga Daniela lo dice Daniela quizás a la tarde Hijo, yo le sabré que... Ya lo sé, ya lo sabemos y nosotros queremos saber nada más Nada más, si vos estás bien... ¿El reclamo es justo que hace Daniela? Nada más... No, está bien, solo eso Es un reclamo... Yo sé, amor, que estás trabajando Sí, ya lo sabemos ¿Cómo no lo voy a hacer? Zulma, ¿qué te gustaría decirle a la gente? Para que entienda también lo que pasó y lo que vos sentís hoy Nada más eso Que los quiero Que la vida es así Es muy doloroso Es una de cal, una de arena No entiendo la razón Y yo voy a respetar a mis nietos Si Daniel viera esto ¿Quién? Daniel Pobre Daniel, déjalo descansar tranquilo Un beso al cielo Hoy ustedes acá Estás perfecto Se te ve muy bien, Zulma Gracias por este momento Y bueno, ojalá que las hermanas vuelvan a unirse Eso son Gracias Vos lo querés, vos querés eso Y se vuelvan a unir Yo lo pregunto como madre Yo no hablo de lo obvio Ni hablo de lo triste Para ti Pero por qué Daniela siente que a los 16 años la sacaron de su casa ¿De qué casa? Dice Daniela que a los 16 años se fue de su casa porque la echaron Daniela dice eso No, nunca fue echada de la casa Nosotros teníamos compartido con el padre Y el padre me pidió que vaya a vivir con él Un tiempo No se la echó de la casa ¿Y por qué se ponen ese rol de chica de oveja negra? De rebelde Es lindo ese rol De víctima Es hermoso el rol de víctima Hacen cola para putearte Ah, vos decís que se ponen No, no, está bien A Eleonora en este caso, ¿no? ¿Y yo qué soy? Vos también, Zulma Chicos, yo soy un ser humano, ¿eh? No sé, no está Sí, soy ese, ahí Tranquila, ¿eh? Que ya es Bueno, ojalá que todo vuelva a la tranquilidad No, no, era más que nada Ya sé, pero... Bueno ¿Y a Daniela le invitarías a tomar algo? A Daniela, ¿le invitarías a tomar algo? No sé, yo No sé Está bien, bueno Zulma, te queremos agradecer Gracias Gracias, en serio Sabés que todo se trata con el... Pero venís un poquito Nada más Y cortamos esto Cortamos esto Bueno, a ver Está bien Lo que... Bueno, acá Zulma nos está contando Que nos invita a tomar un café un día con ella Y que cuando le preguntamos Que nos invitas a tomar un café Le estoy contando porque no se escucha Y también nos contaba que en relación a Daniela Que... Bueno, con todos Y en relación a Daniela Que le preguntemos a ella Por qué esta situación también de distancia Y que no fue echada La verdad Una intuición Entre los artistas nos conocemos Y bueno, dijimos Zulma va a venir hasta ahora Porque, ¿sabés qué queríamos? Tener Tener tu palabra, Zulma Sí, ¿cómo que no? Escuchamos solo una voz Que fue la de Daniela Y me parece que el derecho a réplica Es justo en esta situación Pero ella apuntó fuerte contra vos y tu hija Es tu hija Y la vas a seguir amando Siempre Eso queda clarísimo Y no fue echada Estoy traduciendo lo que vos me dijiste Fue a vivir con el padre El padre le iba a poder contener Era difícil de contener No, está bien Permisiva Y el rol de víctima que vos remarcaste El rol de víctima que utilizó Daniela Según tus palabras Ok, esa es Daniela Gracias Actriz como vos Señores La palabra más buscada en la tarde Zulma Fabián Habló, rompió el silencio Y dejó muy en claro Lo que siente sobre Daniela Rol de víctima Ustedes lo vieron